Hay eventos importantes que son solo una vez al año. El Año Nuevo. El primer día de escuela. Y también la subasta anual de cosas del desván de la Escuela Primaria de Marco. ¡Está delicioso! ¡Prueba esto! ¡Vengan por su maíz asado! ¡Gracias! Esto debe ser lo que venderán en la subasta. Jorge estaba emocionado. Ahora él tenía un dólar para comprar lo que quisiera. ¿Compraría ese extraño corno con manija? O mejor, estos guantes rojos con elefantes. ¡Qué bonitos, Jorge! No puedes comprarlos. Tienes que ofrecer. Entremos y luego te explicaré. En una subasta, alguien llamado subastador ofrece cosas en venta y la gente hace ofertas. Ahora, una oferta es la cantidad de dinero que alguien va a gastar. Y puedes ofrecer las veces que quieras. ¿Para eso es esa paleta? ¿Para ofrecer? Sí. Gracias por asistir a nuestra subasta anual de cosas del desván para reunir dinero para la biblioteca. Y ahora, nuestro subastador, el señor Conrad Titi. Hola, amigos. ¿Están listos para una subasta emocionante? Nuestro primer artículo es... No sé qué es. Una señal preventiva. Oh, eso me serviría para silenciar mi tuba. ¿Están listos? ¿Quién me ofrece un dólar por esta increíble señal preventiva amarilla? ¡Yo lo doy! Tenemos un dólar. ¿Quién da dos? ¿Quién da dos? ¿Quién da dos? Aquí dan dos dólares. Tres, tres. Queremos tres dólares. ¿Quién dijo tres? Tres dólares por acá. Cuatro dólares. Cuatro. ¿Quién da cuatro dólares? El señor da cuatro dólares. Nunca en su vida había oído hablar a alguien hablar tan rápido como al señor Titi. Y vendido al hombre del sombrero amarillo en diez dólares. ¡Sí! Ten, sosténlo mientras voy por mi cono. Y ahora tenemos un par de... ¿Y esos qué son? Guantes rojos con elefantes. Eran los guantes de Jorge. O serían suyos si ofrecía por ellos. Y todos listos. ¿Quién da un dólar por estos guantes? ¿Quién da un dólar por estos guantes? ¡Yo! Tenemos un dólar. ¿Quién da más? Ya tenemos dos. ¿Quién da tres? Tres. Alguien da cuatro. Alguien da cinco. Sí. Cinco acá. ¿Quién da seis? Seis. Seis dólares. Muy bien. ¿Quién da siete? Quiero decirte que el precio no es obstáculo. Quiero esos guantes especiales para mi mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡13 dólares! ¡Muy bien! ¿Quién da catorce? Me duele el codo. Siempre me pasa esto. ¡Vendidos al mono que está ahí sentado! ¡Bien! Aquí tiene. Maíz, café y palomitas. Por todo son 13 dólares. ¿Hiciste ofertas por los guantes tú solo? Vaya que eres un mono muy listo. Ya lo sabía. ¿Palomitas? Muy bien, Jorge. Firma aquí. Ahora debes darme cien dólares. ¿Puedo ver eso? ¿Par de guantes comprados por mono? ¿Precio? ¿Cien dólares? Discúlpeme. Tengo que hablar con mi mono. Jorge, cien dólares es mucho dinero. ¡Ah! ¿Cómo te explicaré esto? Digamos que esta palomita de maíz es un dólar. Ese es el dinero que tienes. Ajá. Y esto es lo que necesitas. Algo así. A los monos no les da varicela. Yo ahora quisiera ser un mono. Pero a las niñas sí. Y por eso Jorge iba a ir a la ópera en vez de Betsy. ¿En serio que tienen suerte ustedes? No lo creo. La ópera es aburrida. No hagas caso de lo que dice, Jorge. Hansel y Gretel es magnífica. ¡Es mágica! Escucha, ¿no es muy linda? Ajá. Sí, y muy alta. ¡Shh! Es mi parte preferida de esta ópera. Aquí es cuando el hada ayuda a Hansel y a Gretel. ¿No es preciosa? Esta ópera casi no la presentan. Y voy a perdérmela. ¡Uh! Y si no nos apresuramos, también nosotros. Diviértanse. Prometan que me dirán cómo estuvo. ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Disculpe, esta es la primera ópera de mi mono. Ven, hermano, a bailar. Tal vez yo te pueda guiar. Un pie aquí y otro todo. Da una vuelta y a empezar. Jorge supuso que el niño y la niña eran Hansel y Gretel. No sé qué hacer al bailar. Vuelta, bajo, caminar. Muéstrame qué debo hacer. Yo quiero bailar también. Con un pie haces tap, tap, tap. Con tus manos clap, clap, clap. Un pie aquí y otro acá. Da una vuelta y a empezar. La ópera era como Betsy les había dicho. Hansel y Gretel bailaban y jugaban en un bosque encantado. ¡Ah! Había un hombre que vivía en un árbol. ¡Ah! ¡Ah! Que con arena los hacía dormir. Y donde tu hermana estaré. Y una hada que los despertaba. Y soñarán. Encontraron una casa que se podía comer. Pero la casa era de una horrible bruja que quería comérselos. Pocos, pocos, ahí vienen yocos. Con mi mario algo haré. Déjame entenderme han de ver. Pero Hansel y Gretel vencieron a la bruja. Se rompió el hechizo y los muñecos de jengibre volvieron a ser niños. ¡Fabuloso! ¡Increíble! Oye, estuvo increíble. Y a Jorge le gustó tanto que compró el disco. ¡Guau! ¡Cómo me hubiera gustado ir con ustedes! Todo por la varicela. ¡Aww! Espera. Te cubriré la cabeza. Oye, Jorge. Así podría salir en la ópera de Betsy. ¿Podría? ¿Ah? Claro que sí. De hecho, podría ser todos los personajes de la ópera. Él solo podría actuar la ópera para Betsy. Lo primero que necesitaba eran disfraces. Ahora necesitaba la música. Ah, ¿y qué sucede? ¿Quieres escuchar la ópera? Ajá, ajá. ¿Ah? Y, Jorge, ¿por qué traes el sacudidor en la cabeza? ¡Jijí! Ah, sí, claro. Como Betsy se perdió la ópera, quieres actuarla para ella. ¡Uh, uh! ¡Ah! Ven, hermano, a bailar, tal vez yo te pueda guiar. Un pie aquí y otro acá, da una vuelta y a empezar. ¡Uh! ¡Uh! Esto no iba a ser tan fácil como pensaba. ¡Aww! Para un pequeño mono en una gran ciudad, saber por dónde ir ayuda. Así que Steve y Jorge hicieron un mapa con muchas marcas. Las marcas son importantes porque te dicen dónde estás. Como esta de mi casa y esta del arbusto de dinosaurio. Y aquí está la estatua del anciano con barba. La estatua del anciano con barba y anteojos. La piedra roja. ¡Ajá, ajá! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hormigas gigantes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ja, ja, ja, ja! En realidad no son gigantes. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ven gigantes porque están muy cerca de esta cámara pequeña. ¿Ves? ¡Uy! ¡Oye! ¿De dónde la sacaste? De la profesora Weisman. Vendrá por ella en una hora. ¡Oh! Olvidé que tengo mi clase de danza. Ah, nosotros podemos esperarla, ¿no, Jorge? ¡Ja, ja! ¿No la van a perder o sí? ¡Ja, ja! ¿Yo perderla? No soy un niñito, Betsy. Sí, claro. Bueno, gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está increíble! Oye, mira esto. Desde las profundas tinieblas se aproxima algo realmente aterrador. ¡Hoggy, el hámster gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, qué! ¡Oh, no! ¡Mi marcador de dos puntas! ¡Oh, no lo alcanzo a ver! ¡Ya sé! Hagamos que Hoggy lo encuentre. ¿Qué? ¡Sí, Jorge. ¡Muy bien, Hoggy! ¡Busca el marcador, amigo! ¡Oye! ¡Tenía perdidas esas cosas! Jorge no podía creer todo lo que había debajo del sillón. ¿Escaleras? ¿Qué te pasa, Jorge? Oye, ese parece el callejón de afuera. ¡De afuera! ¡Oh, no! ¡Hoggy escapó y trae la cámara de la profesora Wiseman! ¡Bicicleta, bicicleta, bicicleta! ¿Cómo voy a encontrar un hámster en la calle? ¡Bien pensado! Veremos en la computadora para averiguar en dónde está exactamente Hoggy. ¡Sí, sí, sí, sí! Parece que está por el arbusto de dinosaurio. ¿Ves? Está aquí en el mapa. ¡Muy bien! ¡Tenemos que dividirnos! Alguien debe quedarse en la computadora para saber a dónde va Hoggy. Usaremos mis walkie-talkies para comunicarnos. Yo te diré qué marcas veo aquí y tú las buscarás en el mapa e irás por Hoggy. El arbusto de dinosaurio está aquí. Para ir al arbusto de dinosaurio, Jorge debía primero dar vuelta a la izquierda en el callejón. Pero en vez de encontrar la calle... ¿Ah? ...encontró un parque. Algo había hecho mal. Había iniciado en casa de tía Margaret y el parque estaba al final del callejón. Jorge quería llegar a la calle al final del callejón. ¡Ah! Había dado vuelta a la derecha. Si tienes prisa por encontrar un hámster, tienes que distinguir entre derecha e izquierda. ¡Ah! Jorge se dio cuenta que la oreja con walkie-talkie era la izquierda y la que no tenía nada era la derecha. ¡Ah! Estaba en la intersección frente a la casa de tía Margaret. El dinosaurio estaba en la siguiente esquina a su izquierda. ¡Ah! Oreja de walkie-talkie izquierda. ¡Ah! Si había dado vuelta donde debía, el dinosaurio estaría adelante. ¡Ah! 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 Y ahí estaba. Cuando un mono está ansioso por el siguiente misterio de Basil Nautal, no puede dormir la siesta. Y ese era el caso de Jorge. ¡Hora de lev... ¡Ah! ¿Dormiste tu siesta? Bueno, ¿y crees estar despierto en la película del gran Basil Nautal esta noche? ¡Ajá! Basil era el detective preferido de Jorge. ¡Ujé! ¡Ujé! Y esa noche, Pisgueti iba a presentar una película de Nautal como parte de su noche de lunes, Misterio y Monchi. ¿Y qué película hay en el menú de hoy? ¡La canasta! ¡De los Haunderbill, señor! ¡Ujá! ¿Los Haunderbill? Ah, es de las películas que nos gustan, ¿no, Hundley? Hundley era partidario del Dr. Honestus, el muy limpio asistente de Basil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Escusi! ¡Aguabaná! ¡Ah! Oye, Jorge, ¿crees poder resolver el misterio del caso antes de que Basil lo haga? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Jorge esperaba eso. Quería ser un gran detective y resolver misterios. ¡Psst! ¡Psst! ¡Mi recetario! ¡Ha desaparecido! ¡Ah! ¿Oh? ¿Dónde lo vio por última vez? ¡Aquí! Verás, fui a entregar los menús, escuché un ruido, regresé aquí y ¡puf! ¡Y nada! ¡El recetario se desvaneció! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sin él, yo! ¿Está arruinado? ¡No! ¡Pero el postre lo estará! ¡Ja, ja! ¡Sin él no sé cómo se hace la cubierta de mi sorpresa de arándanos! Tiene que estar aquí en alguna parte. Bueno, no parece estar en ninguna parte de la cocina Jorge notó algo, que ahora tenía su propio misterio El caso del recetario desaparecido Lo primero que tenía que hacer era buscar pistas ¿Cómo desearía Jorge tener su lupa oficial de Basil Nauta? ¿Y ahora qué voy a hacer? Siga buscando Pondré la película Tal vez lo encuentre antes de que termine El misterio del recetario tenía intrigado a Jorge Tal vez la película de detectives le diría cómo resolver su caso Detective Nautal Soy Gudetushus Le llamé porque mi libro más preciado ha desaparecido Jorge estaba de suerte La película era sobre un libro desaparecido Pero le estaba haciendo falta su siesta Desapareció, ¿eh? ¡Ah! ¡Quinti, ven acá! ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! No importa Este florero nos servirá ¿Ve? Los lados curvos combinados con el agua aumentan de tamaño las cosas igual que mi lupa ¡Maravilloso! Tal vez Jorge podría usar un florero para inspeccionar su escena Y mucho Los días lluviosos eran buenos para los vegetales Y los cerdos Pero no para los tractores Voy a necesitar que me remolquen Quisiera que hubiera algo divertido que hacer, ¿no, Jorge? He perdido mi tino desde que me esguincé el pulgar ¡Ah! Fue jugando vencidas Me hace falta Lamento lo del periódico Está bien ¡Ah! ¡Oye! Eso sería divertido Tratar de bajar el periódico Tendríamos que construir un ascensor ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué locura! Un artista vecino hizo una escultura gigante de su perro ¡Oye! Sería divertido ¡Hagámoslo! ¡Hagamos una escultura gigante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustaría hacer una escultura gigante Pero con este pulgar no puedo ¿Tú puedes supervisar? ¡Ajá, ja, ja! ¡Claro! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! De pronto, Jorge pensó en la escultura perfecta ¿Mi pulgar? ¡Ah, sí! ¡Mi pulgar! ¡Qué gran idea! Es fácil Está fijo Y... Es un gran pulgar Pero... ¿Cómo vamos a hacerlo si no podemos verlo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Ah! Podríamos esculpir mi pulgar izquierdo Pero... El derecho es mejor ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con un pulgar lastimado también se me dificulta conducir! Usen estas fotografías Es mi pulgar en el torneo de pesca del año pasado Aquí estamos comiendo sandía Y... Aquí le decimos a mi mamá que nos gusta el espagueti ¡Qué tiempos! Ahora que sabían qué esculpir Necesitaban material para esculpir Por fortuna Jorge tenía arcilla ¡Ja, ja, ja, ja! Desafortunadamente No tenía suficiente Hola Solo vine a ver cómo va mi pulgar ¡Aaah! ¿Eso es una escultura gigante? ¡Oh! Le falta mucho Una escultura gigante Necesita una gigante cantidad de arcilla ¡Oh! ¿Es lo único que tienes? ¡Ja, ja! Mmm... Tal vez podamos usar otra cosa para hacer la escultura ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de almorzar! ¿Alguien quiere un sándwich de crema de maní? ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Por ahí El lodo se pegará al cartón y no a sus pies Ya lo sabía ¡Ja, ja, ja! Mmm... 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 Ahora no Tengo que llamar a una grúa para que me remolquen Mmm... Mmm... ¿Me gusta? Mmm... ¿Ah? ¿Ah? Mmm... 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 ¡Material que usemos! Mmm... Debe ser suave y maleable Como arcilla Oye, la crema de maní es maleable ¿Y tú tienes más? Mis abuelos la preparan ¡Guau! ¡Guau! Mmm... La crema de maní era pegajosa Ups... Ay... Creo que no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesitamos otra cosa Necesitaban algo que fuera maleable como la arcilla Pero no pegajoso como la crema de maní Entonces, Jorge vio algo que ayudaría a darle forma a su escultura C goal sensor ¡Gracias! Abre